No, mi amor, no te vayas, te necesito mucho. No me digas eso en este momento. ¿Por qué? Me tengo que ir. No, por favor, no, no. Dolores, me tengo que ir, me voy. No, ¿a dónde te vas? Me salió un máster en Chicago. Me voy. ¿Qué? Me salió un máster en Chicago y me voy. Sí, es un trámite que hice hace mucho tiempo, antes de que te conocí la voz. Sí, pero ¿ahora me conoces? Sí, ya sé. ¿Cuánto hace? ¿Lo sabés esto? No sé, un par de días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Una semana? ¿O de ayer? Sí. ¿Mientras alentabas lo mío con Carl, ya lo sabía? Sí. Sí. Mientras te decía lo importante que eras para mí, ya lo sabía. Sí, sí, sí. ¿Es un chiste? No, no es un chiste. Obviamente no pensaste en que yo vaya con vos. Sí, 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 claro, claro que pensé. Pero no nos imaginaba a los dos viviendo en un cuarto de universidad. Ándate. Ándate. Te acordaste, yo te lo que... Ándate, dale. Te lo quise decir. Sí, bueno, perdón. No quería que lleguemos a esto. Yo tampoco. Eso me hace decir que vaya. Sí, ándate, dale, por favor. Yo voy a estar bien, dale. Vos también vas a estar bien. Dale, terminé un locado, por favor. Te love my father기를. No. 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 No, no, no. No.